Les felicito a la institución educativa INEIT por este gran logro de campeonato en la categoría A. Entonces vamos a empezar premiando a los campeones en la categoría A. Ahí lo más, eh, por favor. Gracias. Jesús, haz de rucada. ¿Qué es el profe? Jesús. ¿Qué es el profe? ¡La copa! ¡La copa! ¡La copa! ¡Uy! ¡Me río! ¡No se ocupa! ¡No, che! ¡Ya, muchachos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Todo de buen día también tú! Escuchen. Escuchen. Vamos a empezar a preparar por el INEIT. ¡Rai, rai, rai, ya! ¡A ver, muchachos! ¡Tres y ropa, por el INEIT! ¡Bravo! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Lave, hey! ¡Viquen, se volvió! ¡Ey, arriba, palo, todos! ¡Todos, arriba! ¡Tres y ropa! ¡Tres y ropa! En nombre de la Dirección Regional de Educación, les felicito a la institución educativa, les espero que a las máquinas, por este subcampeonato, subcampeones. Muy bien, vamos a pasar a premiarlos, a cada uno de ustedes. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ezobes! ¡Vamos a darle! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo dan mucho al menos! ¡Helé! ¡Buenos, casi! ¡Pardón! ¡Cifra dentro del cero! ¡Cifra dentro de la puerta! ¡Ay, esta es la puerta! ¡Oye, oye, porque la estamos! ¡Verdad, en la derecha, la foto! ¡Este es así! ¡Pica, pica! ¡Está encima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!